¡Ah! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! Por estar con nosotros el día de hoy, y hoy culminamos nuestra semana de las mujeres voluptuosas con una que hace que la Titanic se quede atrás, porque estamos hablando de Maxi, quien tiene los senos más grandes de todos los Estados Unidos. Y yo quiero explicar una cosa, que la cámara lo tome bien, son reales. Estos no son globos, son reales, pero bueno, me imagino que con alguna ayudita o algo, pero... ¿Y bailan? No, es que... ¡Son de verdad! ¡No son pelotas! ¡Son pelotones! ¡Y como bailan! ¡Qué increíble! Maxi va a estar metiéndose en el jacuzzi más adelante con nosotros, y vamos a ver la diferencia. Vengan acá, por favor. Maxi, por favor, move a little bit this way. No, on the side. Roxana. ¡No, no, no! ¡Look at that! ¡La Titanic es nada! ¡Es una niña! ¡La Titanic es una niña! ¡Qué malo que sos, Raul! ¡Y cómo vas a hacer esas comparaciones! ¡Va a estar aquí al lado de Martita, que también viene! Martita, y usted viene hoy también muy bien preparada. Me unía al clan este, porque imagínate, mira para esto. Vamos, Martita, vamos, de muerte. Eso, Martita. Adelante, Roxana. No, de verdad que muchísimas gracias. Hola. Ay. Siguen del mismo tamaño. Bueno, es que va a estar con nosotros en el jacuzzi en solamente... Y Abril. Abril, esto es algo que tú tienes desde pequeñita. Estará en el jacuzzi la Maxi. Y qué, Maxi, esto no se ve todos los días. Ah, muy bien. Por el Brasil. Ey, pónganse al... Yo no creo esto, no creo esto. El camarógrafo de la cámara, ¿qué? Del estudio tirándole fotos, vaya. Por favor, vuelvan a trabajar, chicos. Tranquilos. No, la verdad no. No, Raulita, tú eres un santo a comparación de tu producción. Eres un santo. Estoy trabajando con unos pervertidos. Yo no lo entiendo. Ay, no. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Hablando, hablando de escenos grandes, ahora ha llegado el momento de visitar... El problema es que las tías son de verdad y las tuyas son cachitas. Ay, Dios mío, lo que es eso. ¿Qué te dije? Y miren quién estará en el Shacoastán. Y Pablo Montero nos cuenta si le ganó o no a la... Y la verdad que cuando veo a Maxi, cuando veo a Rosana, parecen un bebé, Roxana. Sí. ¿Todo el mundo lo está diciendo? Ya. Marta, pero usted está ahí, usted se hizo algo. Me hice. ¿Qué se hizo usted, Martita? Mira la curva que tiene. Lo mío todo es natural. ¿El push-up bra ese nuevo? No, ese es natural todo. Mira. Muy bien, Martita. Pues sabes, ya no te voy a ver con los mismos... ...a Florida, que como duerme, y dice, yo antes de hacerme esto, nunca había dormido en la... Y ya regresamos con la mujer que tiene, 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 tiene lo más grande del mundo. Un momento, tranquilidad, lunes. Espacio, por primera vez en la televisión en español. Ya lo vimos en el programa de Cristina, pero no lo hemos visto de esta manera. Mira, el jacuzzi se viste de honor en el día de hoy con... ...no sé lo que decir, pero son flotadores. ¡Son flotadores! Es impresionante, mira Raúl lo que quiero... Míralo, pues ponte al lado, Titanic. Hasta ahora la Titanic era considerada como una de las... ...tetanics más grandes de la televisión. En el día de hoy nos hemos dado cuenta de que... No sean malos, no me hagan eso. Te debes de retirar. Sí, ya, ya, no puedo. ¿Pero qué es esto? No, Maxi, para los que no estaban atentos, los que no estaban atentos, seis... Oh, es impresionante, no, no. Y verla de cerca... No, no, it's alright. Impresione. Me está diciendo que lo toque, pero yo no. No. Se ve que son reales. De ninguna manera. Bueno. ¿Vas a bañar? Me encanta bañarse en la playa. Dice que no tiene ningún problema flotando, porque la mayoría de las personas, como dije yo anteriormente, cuando estábamos viendo el programa, la ven a ella como un salvavidas. No hay palabras. Me estaba diciendo anteriormente también que no piensa quedarse así toda su vida. Que un poco más adelante, cuando ya los años pasen, piensa reducir. Por ahora, es la mujer más grande de los Estados Unidos, y estando aquí de cerca con ella, son más grandes que una pelota de basquetbol y más grandes que mi cabeza. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Que lo pasen bien en el Gordi y la Paki. Nos vemos la próxima semana. No, la verdad no. No, Raulita, tú eres un santo a comparación de tu producción. Eres un santo. Estoy trabajando con unos pervertidos. Esto no entiendo. Ay, no. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Hablando de escenos grandes, ahora ha llegado el momento de visitar. No, la verdad no. No, Raulita, tú eres un santo a comparación de tu producción. No, Raulita, tú eres un santo a comparación de tu producción, eres un santo. Estoy trabajando con unos pervertidos. No lo entiendo. Ay, no. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Hablando de escenos grandes, ahora ha llegado el momento de visitar.